Muy bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación en el cual nos dice hallar el conjunto de solución de la siguiente inequación valor absoluto de 3x más 2 sobre 2x más 3 menor o igual que 1 entonces vamos a hallar el conjunto de solución de esta expresión obviamente, para ello aplicaremos la siguiente propiedad diremos, profesor 3x más 2 sobre 2x más 3 y esto en valor absoluto será menor o igual que 1 entonces, aplicando el teorema que nosotros ya conocemos obviamente, se cumplirá que esta expresión es 3x más 2 sobre 2x más 3 ese expresión es mayor o igual y menor o igual mayor o igual que quien? que el negativo de este menos 1, pero menor o igual que el mismo número, o sea que 1 entonces, a partir de ello hemos aplicado el teorema que nosotros ya conocemos y bueno, nosotros lo vamos a trabajar esto de acá en forma particular para ello hay que recordar una pequeña propiedad que a menor que b b menor que c entonces se cumple que a es menor que b y que b es menor que c entonces, es una propiedad que se cumple en las desigualdades que es muy importante que tú lo sepas entonces, eso mismo, eso mismo vamos a aplicar acá por si acaso como sería el 12 progresor sería que simplemente 3x más 2 vamos a poner así sobre 2x más 3 va a ser mayor o igual que menos 1 o sea, esta expresión se cumple y también se cumple que la misma expresión 3x más 2 sobre 2x más 3 sea menor o igual que 1 y bueno, acá nos falta el conectivo i que va a determinar una intersección entre ambos entre ambas soluciones que va a ser ahí ya, interceptamos al final con respecto a ello y a ello ya, profe ¿cómo haremos acá en este caso? bueno, lo que yo voy a hacer es este menos 1 pasarlo al otro lado ¿está bien? entonces sería todo mayor o igual que ese ratio así es y te va a quedar acá 3x más 2 sobre 2x más 3 y eso obviamente más 1 claro entonces así sería ahora lo que vamos a hacer es esto procederá a multiplicar aquí ¿ya? bueno, procedemos a multiplicar ahí ¿y qué es lo que tendremos? profesor vamos a tener entonces este 3x más 2 2 más 2x más 3 claro, porque se multiplicó por 1 ¿no? sobre 2x más 3 y eso obvio microbio que es mayor o igual que 0 bueno ahora reducimos la expresión acá sería 3x más 2x 5x 2 más 3 5 sobre 2x más 3 y eso obviamente es mayor o igual que 0 ahora lo que haremos sería factorizar acá factorizar esta expresión que los dos tienen quinta y me quedará como 5 veces x más 1 sobre ¿pero por qué sobre? mejor esto acá puede subir ¿no? porque recuerda esto ya hemos hecho en lo que es ecuaciones fraccionarias y esto puede subir y sería 2x más 3 y eso mayor o igual que 0 inclusive hemos demostrado porque a partir de ahí no se puede cumplir esto búscalo en el video de ecuaciones en ecuaciones fraccionarias ¿verdad? ya entonces entonces profesor tenemos acá nosotros x más 1 y 2x más 3 lo que vamos a hacer primero son los puntos críticos los puntos críticos es cuando tú lo igualas a 0 entonces x más 1 igual a 0 te va a salir x igual a menos 1 y acá bueno primer punto crítico acá x valdrá menos 3 menos bueno entonces ya tenemos ahí los puntos críticos y eso lo vamos a aplicar acá en la recta numérica claro entonces aplicando la progresión en la recta numérica recordá que acá está el menos infinito y acá el más infinito por acá ubicaremos a menos 1 y por acá a menos 3 medios bueno no tendría que ser menos 3 medios por acá porque es menor que menos 1 y por acá a menos 1 claro así que hay que ser que tengas cuidado con eso porque menos 3 medios es menos 1 comitando está más a la izquierda ok y luego obviamente agarramos las zonas claro que sí y sería más menos más entonces profe ¿cuál agarraría yo? bueno tú vas a agarrar esta de acá o sea lo que sea mayor o igual que 0 allá es este y este los positivos porque dice que es mayor o igual que 0 entonces y leemos profesor acá la solución sería que x pertenece al intervalo abierto entre menos infinito y menos 3 medios menos infinito y menos 3 medios aperturas profesoras pero ¿qué? ¿acá es abierto? claro es abierto y acá es cerrado ¿por qué es cerrado? porque dice mayor o igual el igual lo acepta y ¿por qué aquí es abierto? porque como está abajo el denominador no puede ser 0 pues jamás por eso que lo abrimos entonces sería así ¿te das cuenta? y eso unido con de menos 1 al más infinito pero el menos 1 sí es cerrado el más infinito es el que es abierto entonces sería de menos 1 cerrado hace el más infinito abierto ¿te das cuenta? entonces esto de acá esto de acá lo que tú estás viendo sería la solución pero de esta parte ahora vamos a solucionar la siguiente parte ¿ya? ¿cómo sería profesor ahora en esta parte? bueno fácil lo que yo voy a hacer es mandar esto al otro lado sería restar entonces me quedaría 3x más 2 sobre 2x más 3 y eso le voy a restar 1 bueno déjame decir que eso va a ser menor o igual que cerrado luego esto multiplicará ello y sería 3x más 2 ¿está bien? 3x más 2 ¿qué más profesor? ah ya esto multiplica ello y ¿qué es lo que me queda? me quedará simplemente esto con el signo menos delante o sea menos 2x más 3 así con el signo delante sobre 2x más 3 y esto y esto menor o igual que cerrado y esto recuerda que este menos afecta a cada uno de ellos o sea vas a tener 3x más 2 menos por más menos 2x menos por más menos 3 claro sobre 2x más 3 2x más 3 y eso déjame decirte que es menor o igual que cerrado y torres bueno seguimos reduciendo la expresión seguimos reduciendo la expresión y arriba vas a tener 3x menos 2x x más 2 menos 3 menos 1 sobre 2x más 3 y eso señores y señores es menor o igual que cerrado y torres bueno es un cociente de dos polinomios los cuales son menores igual a 0 están en una desigualdad tú ya sabes que hay una propiedad ¿no? se cumple que x menos 1 por 2x más 3 menor o igual que 0 cumple la misma desigualdad claro cumple la misma obviamente el denominador tiene que ser menor diferente de 0 entonces esto de acá no puede ser 0 tiene que ser diferente de 0 ya profesor acá como sería bueno lo igual a 0 para hallar los puntos críticos entonces acá el primer punto crítico valdría 1 porque 1 menos 1 tiene 0 esto también lo igualas a 0 y el segundo punto crítico te va a salir menos 3 menos 2 ahora de inmediato lo que vamos a hacer es ubicarlo en la recta como tú ya sabes ¿no? en la rectita se ubica claro que sí por ahí van los puntos menos 3 medios menos 3 medios y por acá 1 claro acá está el más infinito y por acá está el menos infinito ya profe entonces agarramos las zonas y se ve así así es esas son las zonas más menos más y obviamente como dice menor o igual que 0 agarré a la parte negativa porque dice menor o igual que 0 ¿no? negativa entonces para esta parte sería que x pertenece aquí profesor al intervalo entre menos 3 medios y 1 pero ¿sabes cuál es el detalle? que en 3 medios tiene que ser abierto porque ya te había dicho ¿no? menos 3 medios está debajo acá y haría que esto de acá salga 0 no puede ser en 1 si es cerrado ¿por qué? porque acá la desigualdad es menor o igual por eso por eso que va desde menos 3 medios hasta 1 claro que sí abierto menos 3 medios y cerrado en 1 muy bien entonces este sería el segundo intervalo de la solución obviamente lo que yo tengo que hacer es con estos dos intervalos interceptarlos hallar la intersección y la intersección de ambos sería la respuesta la RTTA de nuestro problema claro que sí muy bien entonces ya tenemos estos intervalos soluciones en cada uno de los casos ¿no? x que pertenece al intervalo abierto de menos infinito a menos 3 medios unido con de menos 1 a más infinito cerrado a menos 1 y obviamente abierto en este y el segundo sería x pertenece al intervalo semi abierto sea de menos 3 medios a 1 cerrado y bueno lo que yo quiero ahorita es una intersección entre ambos ¿ya? entonces yo voy a agarrar este intervalo que estás viendo acá con este otro intervalo que también estás observando acá y lo voy a proceder a interceptar y ahí eso lo haré en la recta numérica obvio entonces profesor vamos a interceptar a muchos intervalos primero dibujo este intervalo que va de menos 3 medios de menos infinito bueno voy a dibujarlo por acá menos infinito hasta menos 3 medios bueno más o menos estaría por acá menos 3 medios y luego de menos 1 a más infinito bueno por acá más o menos está menos 1 hasta el más infinito por acá el más infinito bueno entonces este primer intervalo sería así de menos infinito a menos 3 medios sería esta parte obviamente abierto en 3 medios tal y como lo podemos observar bueno corresponde hacer esto ya está y luego de menos 1 a más infinito menos 1 si es cerrado parte más infinito ahí acá si es cerrado bueno entonces sería esta expresión ya está muy bien profesor entonces esto corresponde hacer ¿quién profe? el primer intervalo que estás viendo ahí ¿no? de menos infinito a menos 3 medios abierto y de menos 1 cerrado a más infinito ya ahora dibujo el segundo intervalo que sería de menos 3 medios abierto a 1 bueno menos 3 medios está acá y 1 más o menos estaría por acá y sería cuestión de dibujarlo ahí está hasta 1 ya está perfecto este sería entonces el siguiente intervalo obviamente que acá es abierto ¿no? menos 3 medios y en 1 es cerrado bueno entonces simplemente dibujamos este sería este sería el intervalo ¿está bien? estamos de acuerdo con ello de menos 3 medios a menos 1 a 1 sería este de acá bueno entonces ya profe ya tenemos los dos intervalos dibujados y lo que nosotros queremos es lo común lo común que hay con ese intervalo y con ese intervalo bueno lo común bueno acá no hay nada en común bueno acá solamente es la parte de ese intervalo esta parte tampoco no hay nada en común le pertene a ser esta parte sí es común común para este intervalo y para esta parte y esto no nada que ver solamente sería esta partecita nada más o sea obviamente lo común entre ambos intervalos sería esta parte de acá la que tú estás viendo ahí claro que sí entonces eso determinaría el conjunto solución tenemos entonces el conjunto solución de dicha inequación será igual a el intervalo que va desde menos 1 a 1 nada más eso claro obviamente cerrado en ambos cerrado en esto y cerrado también en esto entonces esa de acá es la rpta claro que sí lo que se va a hacer es la